Una temporada de paraíso Una temporada de paraíso Esta mañana que luce en su semblante El humor nítido de un Dios Y en el despejo de su frente La bendición de la brisa Al tiempo que llamean bajo mi frente Otras mañanas Poderosas mañanas de la tierra Con su poder arborio Y su furor marino Libre como el que más En la mañana de mis treinta años Hundo la punta de mi pie En el agua cálida De la marisma que hierve en espumas Cuando las crías de langosta Oradan en su ida el agua Donde chapotearon hace un instante Mis pies nómades Y la arena donde yacen Naufragadas Blácidas medusas Las conchas de tatuaje constelado Las algas que se enroscan Al tobillo Sierpes de mar Los caracoles Claustros marítimos Los cangrejos erenitas Los erizos celadores de la marisma Y todo lo que el mar con su marea Retira tesonero de su vasto dominio Un puñado de viento castiga mis espaldas Así los dioses empujaban A aquel que le tocaba en suerte Presenciar el milagro Mis ojos de Martín Pescador Bucean en el agua virgen Sorprendidas Las faibas escapan al soslayo Sobre el tapete verde del océano Y los pulpos translúcidos Se refugian en sórdidas guaridas El viento silba en los palmares de la costa Esta mañana en que el sol Para despertarse Se zambulla en el agua Todo el espacio abierto Cuando el rocío sube Por una escala de hiedras Hasta el cielo La luz abre resquicios de oro En las tupidas limonarias Y en la ribera se despliegan a la vez Velámenes de manta Y aparejos de pluma Todo el relumbre de los cielos Se copia en el espejo olivo del río Sobre troncos muslosos Iguanas de engostrada piel Toman el sol Mientras los zorros rascan en las breñas Y de la mano de la floresta Se vuelve al mar Por un sendero practicado entre palmeras En la playa El airón real acomoda con su pico Plumas que de nuevo le entresaca el viento La estrella mar Varada en una poza Y escarchada de arena Refuge con el sol Y entonces los cangrejos diminutos Se asoman tímidos Por el postigo de sus cuevas Y una camada muy reciente de tortugas Corre en busca del agua Heraldos de la tempestad Los pájaros del norte atraviesan el cielo Pero la vida es una fiesta Esta mañana en que el sol Se despierta soñando Hace muchos años era de un niño Y recuerdo que hacía sol de sol a sol Que hacía sol a diario Y en todas partes A la orilla del río A la sombra de los guayos Bajo el techo de palma de las casas Había gente que se quejaba del sol Ah, el sol El sol más sol es este sol El sol nuestro de todos los días El sol de la canícula El que enferma de rabia a los perros callejeros El sol que tisna la piel y soaza los huesos El sol que pone inyecciones gratuitas de vitamina El que frota la lámpara del rijo El que acuesta María con su novio Sobre un petate al pie del zapotero Y ellos, cubiertos solo con una suave sábana de popelina Pasan la tarde entera bien enlazados Poco a poco El sudor escurre entre sus piernas Y un olor muy penetrante Los va nimbando Y entonces El que espía oculto tras el tronco del caimito Se queda un rato ahí Estático y convulso Y aunque vaya después a ventilarse al pie del abanico eléctrico O atenderse de cara en los fríos mosaicos Sabe ya bien que nada va a ponerlo A salvo del contagio Y a todas horas solo piensa en tumbarse al lado de María Para aspirar su aroma entre las mantas de su escaldadura ¡Ah, el sol! El solazo del sol ¿Quién podría vivir sin este sol? El sol que caldea los estanques de las ranas Y el agua de los cocos El sol que saca lagartijas de las cuevas El sol que revienta cántaros de aguamiel en la cabeza Y hace con lejanía su lente de aumento ¡Ah, el sol! El bochorno del sol El sol más sol es este sol El sol nuestro de todos los días Ese que se baraja con los naipes de la lotería Sol que nutre su fogón Con el papel del más antiguo galván Y con los escarchados rótulos de la cerveza El sol que trepa a la cama Donde muy juntos Mi hermanita y yo a modo raros Nos revolvemos con atufo toda la noche Bajo el mosquitero ¡Ah, el sol! El que sube a la cama Se encoge como un duende Salta, abre la ventana Y nos anuncia Un nuevo día de sol ¡Aplausos!